...de la palabra bendita, no bendecir la palabra, sino que la palabra nos bendiga. Padre que estás en el cielo, estamos dándote gracias por la asistencia de tu pueblo, con devoción, con deseo, para que tu palabra sea edificativa y pueda normarnos y pueda levantarnos en todos sentidos. Bendice a los dadores alegres, los colaboradores, multiplícales, enséñales que dar a ti no es sino invertir para mejor. Gracias en el nombre de Jesús, las peticiones escritas, las peticiones orales, resuélvelas conforme a tus riquezas en gloria. Amén, Señor, y amén. Bueno, permaneciendo así de pie, vamos a leernos dos pasajes conocidos, porque voy a hablar de algo que el Señor puso en mi corazón esta mañana, siempre pensando en dar al pueblo algo que edifica, que está fresco, que está recién horneado y no pan mozo. Esa es la aflicción del ministro, dar algo que lo alimente a él también y a los demás, y no algo ni prestado ni mozo, es decir, viejo. Primero de Corintios 10, versos 6 y 11. En el verso 6 de 1 Corintios 10, leemos que todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, yo estoy parafraseando un poquito porque todas estas cosas se están refiriendo al pasado, al estado antes de Cristo, sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea que hay quienes están siendo ejemplos literales de algo para nosotros espiritual, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Está señalando ahí cierta clase de pecados cometidos en el Antiguo Pacto, que ahora son ejemplos para que no los cometamos nosotros. Pero en el 11 dice, y estas cosas les acontecieron como figuras, o como ejemplo también, pero figuras, y están escritas. Si no se hubieran quedado nada más como sucesos de aquel pasado, pero dice, están escritas para exhortarnos o amonestarnos a nosotros. ¿Quiénes nosotros? A quienes los han alcanzado, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, quiere decir que, da la impresión que todo el Antiguo Testamento fue escrito, aunque allá se cumplió literalmente, pero hablaba de algo mucho más grande para nosotros ahora, en este tiempo, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. O sea, se va a acabar eso con nosotros. ¿Amén? Pueden sentarse, mis hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, pues esta mañana, pensando en tanta... Tanto que tenemos que saber, para estar preparados para los fines de los siglos, si es que somos nosotros los de los fines de los siglos. Yo sinceramente se lo digo con todo mi corazón, yo soy un creyente, en que nosotros somos los de los fines de los siglos. Yo quiero creer que usted también. Que usted también lo cree. Que usted también lo sabe. A ver, ¿cuántos lo saben? Y los que tengan dudas, poco a poco se van a ir convenciendo. Aún con los mismos acontecimientos. Hoy en la mañana estaba oyendo, siempre estoy pendiente de las noticias alrededor de lo que acontece para el final, que hay siete naciones, súper desarrolladas, que están tratando de arreglar las cosas ahora. Bueno, qué casualidad que en el Apocalipsis dice que siete van a derribar tres, ¿verdad? Y después se van a hacer diez. O mejor dicho, van a hacerse diez y se derriban tres. Y ahora hay siete. Y hay una serie de coincidencias, pero no voy a hablar de eso. Yo quiero hablar de las familias, o la familia que Dios va a juntar al final de los siglos. Pero que los va a ir juntando por pactos, por convenios de familias sucesivas a través del tiempo. Si no fuera así, no habría para qué tener una serie de figuraciones que después se van a cumplir en nosotros espiritualmente, y después se va a cumplir todo. Si hubieras hecho una narración pareja, pues. Sin embargo, cuando nosotros vemos que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento se va a cumplir en los finales de los siglos en un ámbito mucho más amplio, y desde luego van a cumplirse cosas literales, como lo es lo que vamos a ver del reino, por ejemplo. O sea que cuando se puso Adán, a los Adanes en la tierra, se les puso para formar una familia de Dios que iba a ocupar la tierra, la tierra, no el cielo, e iba a expandirse, si no cabían en la tierra, probablemente a todos los ámbitos habitables, que Dios iba a ser habitables del universo, del universo. Esto quiere decir, hermano, que ese plan no puede caducar. Ese plan no puede frustrarse. No ha nacido ni nacerá nadie que le frustre planes a Dios. Que Dios en su misericordia amplíe los tiempos y dé oportunidades, como cuando dice, parece que me tardara, pero es que tengo misericordia de lo lentos que ustedes son. Me incluyo yo, ¿verdad? En la lentitud, no va a creer que le estoy diciendo lento. Somos lentos. Muy bien. Entonces, el Señor, para no, porque vamos a desenvolver esto en varios, no creo que quepa ni siquiera las bases de lo que vamos a hablar en un domingo, y menos en 40, 50 minutos. Pero yo voy a tratar de ser meticuloso, específico, en la parte primera. Primero puso la familia de los Adanes. Entonces Dios va a tratar y seguramente, si es verdad que lo que sucedió antes va a pasar ahora y que lo que le pasó a aquellos nos va a pasar a nosotros en otro plano, si eso es verdad, yo creo que es verdad. Acabamos de leerlo. Entonces se va a repetirlo de la familia de Adán. Vamos a ver qué pasó con la familia de Adán. Bueno, pues el Señor al haber puesto a los a los Adanes para que tuvieran primero que fueran del reino, pero como el reino cayó, lo tomó Satanás, el reino terrenal lo usurpó Satanás. Entonces los Adanes ya tuvieron sus hijos, los tuvieron caídos a imagen del hombre caído. Pero, pero vino la promesa. Aquí viene ya el primer pacto. Había un pacto anterior que si se conservaban obedientes iban a tener el paraíso eterno, ¿no? Y todo lo que iba a hacerse ahí iba a ser eterno. Eso no sucedió. Por de pronto, no sucedió. Sucedió lo contrario, por culpa del hombre. Entonces ahora que ya el hombre está caído, la promesa es, bueno, los voy a restaurar, dice Dios, mi familia. Oiga bien, pero la familia era la de Adán o la de los Adanes. Entonces, en otras palabras, los voy a restaurar, Adanes. Entonces está diciendo, no está hablando de cielo ni de iglesia, no, 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 no. Está hablando de restaurar la familia de los Adanes para que sean a imagen de Dios otra vez y que ocupen la tierra como al principio se pensó y hiciera el resto del reino eterno. Vaya, pero ahora estaban mortales los Adanes. Desde luego, no iba a hacer a los Adanes hijos eternos siendo mortales. Lo tenía que hacer inmortales. Tenía que cambiarlos totalmente para que fueran a imagen de la imagen que le dio primero. Lógico, hermano, es de lógica. Bueno, pues mucha gente de la familia de Adán murió esperando esa promesa. Ellos no esperaban lo que nosotros sabemos ahora que viene para otras familias de Dios, otra parte de la familia de Dios. Ellos murieron esperando que un día iban a tener los fieles, los que obedecieran porque por haber desobedecido fue que cayeron, al ser obedientes iban a tener lo que iban a tener si se hubieran permanecido obedientes. Entonces iban a tener un paraíso aquí. No quiero repetirlo. Se murieron unos como Abel. Ahí tenemos el primero. Abel se murió esperando un reino restaurado. Por eso llevó cordero al altar. Yo quiero que despacito no nos apuremos. Les voy a contar los minutos para no que no me vaya el tiempo. Pero oiga bien, hermano. Abel es el primer tipo de los que fieles a la restauración. Esperaron hasta morir y no verlo, pero esperaron ese reino. Muy bien. ¿Usted cree que Dios lo va a frustrar? Abel cuando Abel se levante a su tiempo y no vamos a hablar en qué tiempo no cabe todo junto pues, pero a su tiempo se va a levantar Abel y va a tener el reino literal que Dios le prometió. Ahora en su ascensión espiritual cuando su espíritu se fue al padre y cuando su alma, bueno, ya sabe usted cómo se distribuye la parte espiritual y su cuerpo se fue a la tierra a desintegrarse. pues es evidente que tenía que haber llegado en el ámbito espiritual a conocer lo que iba a venir pero él estaba ya en otra esfera. Eso es lo que le sucedería entonces si va a repetirse eso ahora es lo que le sucede a los muertos que mueren esperando el reino. Bien, esperando el reino. Esperando en Cristo pues. son muertos del Señor y se van a levantar a su debido tiempo y no voy a avanzar mucho en eso porque aparte están los estudios de la resurrección pero se van a levantar igual que a él a su tiempo para recibir lo que les correspondió de la oferta. Es como Daniel no le dicen a Daniel tú te irás a descansar y te vas a levantar a los fines de los siglos. Y te vamos a dar tu heredad pero mientras tú descansa ya. Ahí están los Abeles Daniel se murió no asesinado como Abel pero murió y ahí está esperando. Bueno, ese es uno Abel estamos hablando de la familia de los Adanes pero luego nace nace Caín o creo que primero nació Caín pero ahí está Caín bueno Caín representa a los que empezaron en la promesa porque él la tuvo pero resultó haciendo su altar personal ya lo hemos dicho y Dios no le aceptó el arreglo entonces la restauración de Caín fue imposible y no fue imposible porque Dios no pudiera fue imposible porque Caín quiso hacer su propio camino bueno esto a mí por lo menos me enseña ya del pasado me enseña que nadie puede hacer su propio camino aunque haya empezado en la promesa por eso usted va a ver gente que empezó bien y se derrumbó la otra vez le dije que al leer las narraciones del Génesis parece que Caín acabara de nacer ya tiene altar no hermano 120 más de 120 años pasaron quiere decir que esos 120 años estuvo haciendo él su su altar y cuánto haría el altar correcto hasta que lo narra que lo hizo incorrecto entonces fue desechado y al ser desechado perdió las promesas de restauración entonces esto tipifica a los apóstatas de ahora Caín quieren hacer su propio camino quieren hacer su propio su propia ruta quieren hacer sus propias ceremonias quieren hacer lo de ellos pero con el pretexto de que son hijos y que son de la familia de Dios yo les diría a los tales que Dios hubiera querido que fueran de su familia pero resultaron de la familia de la danca y no quisieron restaurar restaurarse o sea que Caín conoció la verdad tuvo la verdad como Abel pero no la no la no la aceptó la rechazó va a perdonar un dicho nuestro muy popular como son ejemplos esos para nosotros ahora leímos ¿no? pongamos nuestras barbas en remojo porque ahí ahí viene ya el rasurador para que no nos duela cuando nos quiten la barba pongámosla en remojo para que cuando venga el que rasura ya no diga ¡ay! no sino que ¡quítala! 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 ¡aquí está mi barba! ¡Aleluya! por supuesto que no estoy hablando de barbas literales ya ve que ahora es todo espiritual yo tengo mi barba espiritual nació otro hijo en la familia de Adán de los Adán nació Zed entonces Zed con Zed se resucitó la alabanza con Zed se resucitó el culto que Abel ya no pudo seguir haciendo entonces viene Zed y Zed es una figura estoy basado aquí en los versos que leí es una figura de los que habiendo estado muertos o nacen en una condición caída por ejemplo vamos a decir están en una condición caída se levantan como para reponer a los Abeles y por eso él es tipo de la resurrección si Abel tipificara a Cristo sería Abel el Cristo de la cruz y Zed sería el Cristo de la resurrección pero poniéndolo ya en este plano sería porque se sacan miles de figuras del antiguo testamento entonces si lo ponemos en el nuevo testamento o en el estado actual nuestro son los que andan buscando la devoción correcta la conexión espiritual los que resucitan el culto agradable a Dios etc ahí está mire como hay de todo pero luego hermano viene y eso que no estamos mencionando a los eliminados como la Meca y toda esa serie de Cainitas estamos hablando de la familia de los Adanes que vuelve a la restauración ahí viene otro descendiente viene un Enoch y ese Enoch usted sabe que tipifica pero usted sabe que él 65 años en la relatividad de las edades antiguas no sirvió a Dios ofendía a Dios aunque era de la descendencia de Zed no de Cain sin embargo estaba estaba extraño pero de repente tuvo una experiencia que no puedo narrar ni quiero narrar sería una deducción mía porque no hay mucho escrito pero vino una experiencia cuando le nació el hijo un hijo entonces se convierte Enoch y resultó agradando a Dios hermano por una revelación por una revelación del hijo por la revelación del hijo ¿qué le suena a eso? que van a ver Enoch ahora que andando mal fueron sacados de ahí por una revelación la revelación del hijo y que y que a diferencia de los otros descendientes de los Adanes se fue antes de la catástrofe del diluvio entonces van a ver hijos de la familia del Señor tipificados en los personajes que acabo de mencionar que van a ser ejemplo de nosotros que vamos a cumplir esos detalles ahora en los finales de los siglos entonces ahora allá hubo un Enoch aquí van a ver Enoch allá hubo Zed aquí van a ver Zed allá hubo hubo Abeles aquí van a ver Abeles y los ha habido ya allá hubo un Caín y aquí van a ver Caín ¿por qué no? si es copia ahora cada uno de ustedes mis amados y yo también ¿en qué casilla cabemos de la familia de Adán restaurado? ya se analizó aunque sea brevemente espero que usted sea un Enoch y que no vaya a ser usted de la descendencia de Adán que tuvo que ir aunque era justo y aunque Dios le reveló un plan tuvo que ir al diluvio a escapar con siete más en el diluvio o sea que van a ver también entonces ya está la familia de los Pachark de Adán ya hubo todavía no hemos llegado ni a Noé tampoco pero vamos estamos en el filo ¿verdad? entonces repasando porque esto está muy interesante en el sentido de que es una buena lección para que usted la analice después analicemos Caín fuera Caín ya se quedó Abel Zed ¿quién más? Enoch ¿quién más? Noé ya está Abel entonces ahora no ¿ya vio los tipos? ¿quiénes van a ser ascendidos sin ver muerte? ¿quiénes van a ser subidos sin ver diluvio? ¿la vio? ¿por qué se puede por qué hay que eludir a ese altar? los que van a rehabilitar el altar agradable a Dios los Zed van a ver los que van a envidiar Caín ¿verdad? envidiar los altares celos del altar y que hasta van a matar por celos del altar van a ver pero ahora me interesa mucho Enoch y Noé Enoch sería el arrebatado antes de los juicios con cuerpo sin morir caminó 300 años con Dios hermano antes de irse entonces se lo llevaron con cuerpo ¿a dónde? no me pregunte será más adelante que vamos a ver detalles pero ya no está en el diluvio ahora vamos a pasar antes tuvo testimonio haber agradado a Dios para ser llevado eso viene a enseñarnos que los que van a ser llevados en ese arrebatar arrebatar antes de los juicios tienen que ser consagrados totalmente no se llevó más que Enoch y que curioso ¿verdad? no se llevó a la familia y que curioso ¿verdad? que se fue solito después de haber tenido testimonio que agradaba a Dios y antes de que cayera en las primeras gotas del diluvio bueno ¿sabes qué consecuencia? ahora bien viene Noé Noé es uno que preservó sus genes esa es una preservación genética porque se había corrompido la raza prediluviana de tal manera hace 15 años me mostraba eso el Señor ahora no estoy viendo claro que se arruinó la raza genéticamente a causa a causa de las invasiones monstruosas y a causa de la violencia y a causa de la frivolidad de todo lo que usted sabe bueno muy bien pero Noé se conservó genéticamente perfecto no se corrompió y al no corromperse pero como tenía que ser arreglado no lo trasladaron como en o digámoslo de otra manera al Señor le plugó como dice una palabra española muy antigua al Señor le 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 plugó o sea echó su voluntad ahí es que no hay otra palabra que la sustituya que se quedara para cuidar cubrir y proteger al resto de la familia que no era enoc que iba a pasar por los juicios y los pasaron ¿no? pero adentro pero que que centella y que rayos les cayó encima ninguno pero que angustia sería oír los rayos ahí nomás y que dolor y como sería que una ola tiró el arca para arriba y todos pálidos según la fe que tuvieran porque a lo mejor Noé tenía bueno a haber tenido una fe tremenda ¿no? pero los hijos me sospecho que y las nueras menos la fe era así algo ¡ay! ¡ay! Noé! ¿qué pasa? ¡no! esto está seguro tendremos nosotros nuestro Noé ahora en nuestras en nuestros apuros menores que los del arca sí y lo vamos a tener en cualquier momento más adelante también ¡aleluya! quizá alguno de los que estén aquí esté pasando momentos no lo deseo pero que esté pasando momentos en que parece que su arca se va a partir o que es tan duro y eso que todavía no es el diluvio o que está tan seria la cosa que a la mujer el arca no va a servir cree él cójase de la fe porque porque si ven el arca será porque lo va a salvar el arca si no ¿para qué está ahí? prisionero de unas tablas muy bien ¿cómo quisiera decir más cosas? bueno ahora ya está la familia de los adanes entonces si es verdad que todo eso se va a repetir y se va a hacer calcado como una como una como un molde en el barro y saca el barro todos los detalles del molde si eso es verdad yo quisiera saber cuántos creen que es verdad ¿es verdad eso que estoy diciendo? ¿sí o no? levante su mano quiero verlo no solo oírlo quiero verlo bueno entonces estoy hablando en familia pues así que cuando le digan lo contrario y que le digan otras cosas son opiniones humanas no va a haber otra edición de Biblia hermano son opiniones si yo sacara mi librito por ahí o ahorita mismo serían opiniones mías probablemente por eso no lo hago material me sobra pero no sé cómo ponerlo bueno entonces voy a decir una cosa si esto es verdad que se va a repetir en el plano espiritual entonces esperemos que se repita exactamente o no es el molde bueno si se va a repetir exactamente y es el molde y en el plano espiritual más amplio entonces van a ver todos los personajes que ya le dije y me quiero referir a Enoch ¿por qué no van a ver Enoch? si están en el molde sería que se estropeó el material que estaba dentro del molde o será que se estropeó la mente del que está mirando ¿qué será? el molde no se puede estropear porque es de Dios el material puede hacer que no coja bien la forma que faltó material para que apretara el molde puede ser puede ser o podría ser que el que está mirando la reproducción del molde no mire bien así que hay muchas razones y cuando se está describiendo lo que salió del molde solo que en el plano espiritual ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Ajíten las manos! le van a venir le van a venir con una noticita que el Señor fue a aprender el evangelio a Cachemira en la India y después le van a traer a saber que otra noticia y el diablo va a bailarle en un ladrillo si es necesario para engañarlo y a dónde se va a ir o sea que la verdad es que si uno no tiene el testimonio de estar agradando a Dios aflíjate aunque si sea usted Abel y así sea peor si es Caín si es usted Seth si es usted Noc si es usted Noé pero ellos los que escaparon con las promesas las creyeron hermanos y podían fallar ellos pero no las promesas el arca que le revelaron a Noé no podía fallar aunque hubieran fallado los constructores gloria a Dios quiere decir que ahora en los últimos tiempos como será como en los días de Noé ah ya vio ahí está el enganche lo que sucedió allá va a suceder aquí como va a suceder como al revés como los días de Noé para los días de Abel entonces vamos a ver otra vez los que no entran al arca vamos a ver otra vez no que no puede ser vamos a ver otra vez a repetición espiritual y literal lo que fue en figura entonces como podemos perdernos con semejante camino hermano usted querrá decir igual que yo yo sí hermano digo ay señor yo quiero ser enos como enos aunque no voy a aguantar los 300 años de este vida aquí pero pero los que me toquen señor enos vivió no sé cuánto pero quitando los 65 le desagradó a Dios lo agradó 300 años hermano le dio suficientes pruebas a Dios de que ahora si estaba en línea y a Dios le pareció bien llevar a enocasí y le pareció bien tomar al otro justo genético y dejarlo en un arca y que atravesara la tormenta y cuidara de su gente y que siete fueran protegidos y le pareció bien a Dios levantara sed para que le restaurara la alabanza tabernáculo de la vida entre paréntesis y le pareció bien que Abel el del altar correcto perdiera todo en la vida hasta la vida y no por eso era menos justo y le pareció bien que expulsar a Caín para que no heredara nada están todas las figuras y lo más sorprendente que si usted sigue asistiendo los domingos no es para que venga pero por si viene usted va a seguir viendo como se repite en cada pacto lo mismo y usted va a ver que si estamos en el último pacto y en el bueno el mejor se va a repetir a lo grande y entonces usted va a oír como ir y o ver las opiniones contrarias no se le va a pegar la opinión de de fulano de sultano hay miles por no decirle millones de opiniones sobre el apocalipsis y cuál de todas va a coger usted ah hermano la de Lynn no no tampoco no 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 yo apunté aquí lo que un siervo de Dios me dijo aquí en la primera hoja él me lo apuntó no lo quiero delatar por eso no quiero decir quién es me apuntó lo apuntó aquí mire cuando uno se sujeta a una cobertura expresa el deseo y la decisión de buscar la verdad con ese ministro que lo cubre no se está diciendo que el ministro que lo cubre tiene toda la verdad ni está diciendo que el ministro que lo cubre es infalible ni está diciendo que se tiene que sujetar a la opinión del ministro sino que lo que está diciendo es que vamos juntos porque no sabemos nada juntos aprendiendo con la misma modalidad de la cobertura dónde está la luz de Dios dónde está la verdad de Dios dónde está lo que queremos alcanzar aleluya yo no busco mi verdad si buscara mi verdad se la impondría usted o le diría larguese de aquí pero usted está buscando la verdad de Dios conmigo entonces sobrellevémonos entendámonos jalémonos las orejas miremos cómo nos corregimos unos a otros y vamos detrás de la verdad porque dice la escritura en tu luz señores veremos la luz aleluya no en mi luz ni en la suya ahora si la suya coincide con la de él le tomo en cuenta eso si la mía coincide con la de él tómenlo en cuenta y cómo hacemos para distinguirlo discernimiento madurez crezca no decía Pablo imítenme a mí si se hubiera quedado ahí diría Dios uuuh doctrina de hombres pero dijo imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo un aplauso fuerte si usted está de acuerdo con esto entonces los santos del antiguo pacto del primero no del primero que ya fue el segundo el primero fue Adán obedece mi te doy paraíso eterno no obedeció don Adán y doña Adana y bueno pues nos arruinaron pero hay rescate bueno pero entonces los santos del antiguo o de los anteriores pactos pero aquí estamos como estamos hablando de la familia de Adán entonces deben ser del pacto de la restauración del paraíso o sea que lo que les va a venir cuando se cumpla todo eso a ellos es el paraíso terrenal otra vez porque se va a repetir ¿no? ¿en qué tierra? en esta ¿por cuánto tiempo? por el tiempo que Dios había dicho cuando no habían caído eterno ¿quiénes van a estar ahí los que crean la promesa? ¿por cuánto tiempo? todo el tiempo gloria a Dios ¿y qué van a estar haciendo? según lo que hayan hecho no creo que vamos a encontrar a ver ahí a Caín hermano ese no se restauró que yo sepa pues para mí sería sorpresa verlo ahí pero si a Dios si Dios lo rescató y no me avisó a mí lo voy a felicitar le voy a decir Caín que te valga pero yo personalmente mientras no me llegue la certificación de 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 la municipalidad yo no no creo que voy a encontrar a Caín pero yo sé que voy a encontrar a Abel y sé que voy a encontrar a Dan y a Eva porque se cubrieron con el Cordero y sé que voy a encontrar a Seth y voy a encontrar a Abel y voy a encontrar también a Enoch y voy a encontrar a Noé Aleluya Aleluya ahora le digo una cosa la categoría de Noé no va a ser la de Abel la de Abel no va a ser la de Seth la de Adán no va a ser la de la de Noé cada uno en su categoría no dice en el Nuevo Testamento ya cuando Pablo amplía todo esto no dice que cada uno en su rango pues no dice que allá va a haber jerarquía pues entonces si hay jerarquías yo no sé si tú vas a ser sargento general o coronel y tú no sabes si yo voy a ser de repente soldado raso al final ahora que van a haber categorías van a haber categorías porque dice que cada uno se levantará en la resurrección en su columna según su rango y es más van a haber turnos de resurrección entonces eso es para colocar a la gente estamos hablando del reino del reino que le van a restaurar a los Adanes y a la familia de Adán entonces eso va a ser un reino literal pero ahora no lo es literal ahora es un reino en que ellos yo le llamo le llamaría aspirantes los que están vivos y aunque los que han muerto aunque ya están mirando otras cosas ¿verdad? pero vamos a decir aspirantes al reino visible cuando sea instaurado eso le está gritando a usted que entonces va a haber en el futuro un reino restaurado visible y palpable palpable no van a ser Adanes espirituales los que vamos a ver no van a ser Abeles sin cuerpo los que vamos a ver va a ser Abel en una tierra en un paraíso en un Edén nuevo en una bueno todo literal hay gente que se hace pedazos diciendo como me hicieron una pregunta hace muchos años a mí miren usted cree en eso de la manzanita con burla ¿verdad? lo que pasa es que fue una persona universitaria que me quiso avergonzar me invitaron al doctor que vaya a dar una plática a los universitarios hay universitarios muy buenos y muy humildes y muy sencillos hay universitarios que creen que ya lo saben por haber entrado a la universidad sin estudiar me da cólera eso ¿sabe por qué? porque ese fulano me dijo a mí me dijo ¿usted cree en la manzanita? yo le dije miren miren señor ¿usted ha leído la Biblia? entonces todos los demás compañeros universitarios le dijeron vos no la has leído le dijeron lo delataron bueno se vio obligado a confesar si no 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 le he leído y usted como científico le dice el favor recibe científico científico usted está refutando algo que no le ni siquiera sabe de qué se trata ni ha leído el libro yo no podría dar una opinión sobre un libro una novela siquiera le dije sin haberla leído primero o sería una tontera mía usted estaba diciendo tonto pero qué culpa tengo yo porque porque el árbol de la de la vida en el paraíso era símbolo claro era símbolo todavía sigue siendo símbolo pero era árbol también las dos cosas claro el árbol literal sirvió para algo y el árbol espiritual es lo que representa el árbol como que me dijeran que el arca fue espiritual también que no hubo arca literal se hubieran ahogado todos porque eran literales ellos y el agua era literal también como me dijeron el otro día y usted cree que va a regresar Cristo en un caballo no será espiritual me dijeron el caballo le dije sí pero Cristo va a venir con cuerpo y no espiritual sino cuerpo sobre el caballo entonces va a estar sobre el caballo no va a ser un caballo espiritual porque entonces no va con caballo sí pero es que entonces van a haber caballerizas en el cielo bueno y quién le dice a usted que el caballo no lo agarró cuando bajó a la tierra y aquí cogió el mejor caballo de aquí porque tenía que ser celestial no confundamos la gimnasia con la magnesia no confundamos esta esfera con la otra lo que es nacido de la carne voce es lo que es nacido del espíritu su espíritu es y el único que unió las dos esferas fue el que tuvo carne de la tierra y representatividad espiritual del cielo y unió las dos esferas por eso el señor pudo decir el que se va al cielo ya está en el cielo y estaba en la tierra él estaba aquí y allá cuando él se va a ascender o está orando entonces quiere decir que para el espiritual a caudal es decir abiertamente espiritual las dos esferas son lo mismo pero hay que distinguir de todas maneras el trato fíjese usted que usted está vea Juan en el patmos en el cielo lo hubieran calzado de oro o de saber de qué pero tenía la cabeza en el cielo y el cuerpo en patmos me refiero él estaba físicamente en patmos tenía que tener su calzado sus sandalitas a saber cómo las tenía su pan y agua mala comida y sin embargo estaba viendo todo el apocalipsis juntó las dos esferas pero también se calzó abajo se calzó y se casó también lo que le quiero decir es que no confundamos una esfera con la otra es lo que le decía algunos hermanos en una iglesia que fui a predicar le digo hermanos ¿por qué confundimos las dos esferas? ¿por qué usted dice yo confío en Dios como que estuviera en el cielo pero no deja sin candado su casa? y le decía a los hermanos usted le echa candados a la casa le digo porque los que roban están acá abajo en esta esfera claro si tuviera su casa en el cielo ya no le ponga candado porque estos bandidos no suben allá pero para eso si distingue usted las dos esferas ¿verdad? siete candados abajo y ningún candado arriba porque esté espiritual muy bien para eso si las distingue pero ¿por qué no las distinguimos para todo? ¿por qué nos vamos a los extremos? me decía una persona hermano me decía y llevaba cuatro gentes atrás que seguían el mismo paso de él así y me dice el que iba adelante era hermano entonces me dice hermano será malo tener guardaespaldas bueno yo como no me quería meter con los guardaespaldas entonces le dije mire hermano apártese para acá venga acá y los guardaespaldas siguieron ahí bueno entonces le dije al hermano hermano no dice la biblia pues que el que vela es Dios ¿verdad? le abría el salmo ¿vela a Dios hermano? sí pero cuando él vela ¿qué dice? que siga leyendo le dice así no vela en vano la guardia entonces es pecado tener guardia ¿se consiguió otros dos más? bueno Dios adiós mire si Dios no vela es de mal de los demás pero yo tuve una experiencia ahora que estuve en el Cairo no le estoy presumiendo viajero porque me invitaron pero si soy viajero de Dios me conté de la iglesita en el Cairo en el centro del Cairo bueno y dos guardias en la puerta de la iglesia para cuidar a los hermanos porque los pueden matar los de la otra las otras religiones orientales y no les hacen nada si los matan y el pastorcito que está ahí muy chiquitico así marcado para que lo mate con un tatuaje y entonces yo le pregunté ¿y esos soldados que están haciendo ahí? me dice es la guardia que me dieron porque el gobierno si nos protege entonces me dije ¿y no le da usted temor? no me dice no me da temor tengo 50 años no me han ni arañado siquiera entonces le dije ¿y entonces por qué los guardias? yo estaba tratando de sacar los guardias no me dice que acuérdense que esos dos guardias que están ahí cuidándonos son musulmanes yo no entendí de momento que me quiso decir pero lo que me quiso decir fue ellos mismos pueden hacer con nosotros los mandó el gobierno que cuidaran la iglesia pero ellos mismos son enemigos de nosotros de ahí puede venir el ataque entonces se entendió que no estaba confiando en los guardias pero ahí estaban los guardias se estaba confiando en el que cuida a los guardias aleluya de la gloria a Dios aleluya son aspirantes estos santos de la familia de Adán aspirantes al reino visible porque ya son del reino invisible porque ya murieron ya están en el lugar de espera porque el reino visible no está cuando venga el reino visible ellos van a ser levantados están muertos y van a ser levantados en resurrección no hablando de las resurrecciones de turno sino en la resurrección que les toque y entonces ellos al ser levantados heredarán el reino visible entonces ahora ya no será que están ahora en espíritu esperando por ejemplo Abraham acaso heredó Palestina acaso heredó Israel acaso heredó la tierra prometida y le dijeron inclusive que toda la tierra sería de él acaso le heredó pero como se murió él creo lo voy a heredar lo voy a tener yo creo y se murió lo van a levantar y le van a decir a Abraham aquí está la tierra que te ofrecí entonces Abraham va si es tierra porque Abraham no estaba buscando tierra cuando recibió la promesa porque dice que si hubiera buscado tierra no hallarla la ciudad de la tierra si hubiera regresado dice tuvo tiempo para hacerlo si no hubiera tenido fe si hubiera regresado y no tuviéramos a Abraham por padre de la fe pero como él sabía que lo que le ofrecieron primero estaba en el futuro después de la tumba de tienda en tienda iba de tienda en tienda hasta llegar a Sion y va a llegar a la tierra prometida por eternidad o sea que Dios sabe que estos santos de la familia de Adán heredarán la tierra heredarán la tierra yo voy a finalizar usted no es de esos santos si es de la iglesia de Cristo porque aquellos santos no los alcanzaron los fines de los siglos usted es de otros santos tampoco de los últimos días usted va a encontrar rotulitos por ahí de los últimos días pero son los últimos días para ellos no hubiera querido decir eso pero me salió hermano se me salió porque sabe una cosa nosotros somos de otro pacto y lo vamos a ver después ahora ya no hay tiempo se acabó el tiempo esperamos a la noche con horarios normales eso quiere decir a qué horas hasta se me olvidó a las seis a las seis vamos a estudiar ya algo menos asustante pero oígame bien antes de que levantemos las manos para orar de qué elemento a qué esos elementos del pacto de Adán lo representan a usted en qué personaje en qué personaje si usted no quiere esperarse el desarrollo de todo esto imagínelo ¿a qué personaje? yo no soy quien le va a venir aquí a acusar de que usted es un caín ¿quién soy yo? yo no le voy a venir a clasificar aquí que usted es un eno tampoco ¿quién soy yo? para darle testimonio a usted el testimonio se lo va a dar el espíritu a Caín el espíritu el espíritu de él le dijo eres un malo malo porque Dios lo maldijo dice que ni a Adán ni a Adán ni a Eva maldijo a Dios pero maldijo a Caín usted sabe que maldijo la tierra Dios pero no maldijo a Adán y a Eva pero cuando le apareció Caín lo maldijo maldito serás quiere decir que para Dios es más terrible volverse definitivamente en contra de él y no rectificar decirle Dios a Caín hermano ahí está el camino bueno de Abel ¿por qué no lo tomas en vez de matarlo? ¿por qué no te lo no lo transitas? y la Apocalipsis dice que muchos van a seguir el camino de Caín yo hubiera querido leer que muchos van a seguir el camino de Abel yo hubiera querido leer proféticamente que muchos van a seguir el camino de No pero no lo dice lo que dice es y muchos seguirán el camino de Caín y se perderán y será más triste los Caínes perdidos que los que en la selva apenas han oído del Evangelio de Cristo muchos se van a perder a la sombra de los púlpitos oyendo la palabra todas las noches y muchos se van a perder predicando y muchos se van a perder diciendo si yo fui pastor si yo fui evangelista si yo fui tal cosa y les van a decir sí pero no los conozco por lo que hacen yo no vengo a asustar a nadie hermanos yo estoy asustado qué responsabilidad esto fue me fue dado hoy en la mañana fresco y hay tres partes más que me dieron que no podemos en estos minutos dar levanten sus manos el que tenga oídos oiga el que quiera creer crea los entendidos entenderán si usted quiere volverse necio que no espero que lo sea que lo haga siga a los necios siga las opiniones que le hagan vibrar el alma pero que le dejan quieto el espíritu busque lo que dice Dios y que da testimonio a nuestro espíritu aleluya aleluya los humanos levantadas el Señor le quiere bendecir estamos en el tiempo exacto de la confusión babilónica la irá empeorando allá va a salir una idea le van a buscar a la casa para dejarle literatura allá va a salir un libro allá va a salir otro y allá otro y allá otro y allá otro de todos colores de todos tamaños de todos precios y usted no es mercadería que se va a comprar ¿verdad? ya fue comprado por precio de sangre no dependa de deducciones humanas vamos juntos en esta cobertura detrás de la verdad y si vamos a abrirnos y a rectificar rectificamos y que no nos van a tener por muy seguros pues no somos nosotros la seguridad la seguridad es la verdad de Dios levante sus dos manos como que es la última vez hermano que va a pedir aleluya quiero que de parte del Señor bendecir a los hermanos ¿dónde está hermano Oscar? Herrera ¿dónde estás Oscar? ¿dónde estás? ¿dónde estás? te quiero bendecir de parte del Señor a lo que vas con toda tu familia te quiero bendecir hay alguien más que necesita bendición aquí hay personas que han venido confusas personas que ahora se les abrió una ventana para arriba como en el arca no vendan la verdad mantengan lo que tienen no que a otro les arrebate la corona no vayan a ver la corona de ustedes en cabeza de otro aleluya aquí han venido personas descreídas y dentro de poco van a venir personas más confusas pero la verdad de Dios va a lucir hay que pregonar la verdad y el error se marchitará no vamos a deshiervar errores